Hola a todos, hoy tengo información sobre la skin de Samsung. Bueno, se rumorera que la skin Iris Filtrera es un próximo cosmético exclusivo para Samsung, y también vemos que tiene un estilo adicional y vendrá incluido su mochilero y su pico. Esta skin llegaría a partir de la salida de Samsung Galaxy S11 o S20, que aún no se sabe bien cuál va a ser el nombre de este dispositivo. ¿Cómo se considera? Esta skin se considera como la anterior skin de Samsung, como la Glow, Iconic y Galaxy. Bueno, hasta aquí me despido y los dejaré viendo todo el video, para que vean cómo funciona la skin con todos sus bailes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!